Sir Colin viene de Sabana Grande de Boya, ha sabido cultivar en terreno fértil, se ha mantenido, no con una aguja, sino él siempre toca, no necesita un disco pegado, se decidió venir a la República Dominicana y dijo Boya, meto en mano ella aquí. Una banda neoyorquina, ¡márchale, Tatiana Bella! A ritmo de merengue de calle se enciende el escenario que más da de la televisión dominicana, que suba con su mambo violento al escenario de Pégate y Gana con el Pachá, Amarfis y la banda de ataque. Un año más, con una eternidad, la veo pasar, con su cruce en la espalda, directo a su nido, y poco lleva de comer. Y no le importó, Pedro marchó y ha querido olvidar, su soledad, desgastando sus manos, ahogado en recuerdos, y ni conforme se debe. Se me va la vida, me intento pensar, en ese ángel que me vio nacer, se me rompe el alma, al verla llegar, trayendo más historias en su piel. Y no le importó, Pedro marchó y ha querido olvidar, su soledad, desgastando sus manos, ahogado en recuerdos. Y no le importó, Pedro marchó y ha querido olvidar, su soledad, desgastando sus manos, ahogado en recuerdos. Y no le importó, Pedro marchó y ha querido olvidar, su soledad, desgastando sus manos, ahogado en recuerdos. Y no le importó, Pedro marchó y ha querido olvidar, su soledad, desgastando sus manos, ahogado en recuerdos. Y no le importó, Pedro marchó y ha querido olvidar, su soledad, desgastando sus manos, ahogado en recuerdos. Y no le importó, Pedro marchó y ha querido olvidar, su soledad, desgastando sus manos, ahogado en recuerdos. ¿En serio crees que me importa? ¿Súper exactamente? Pero como corazón que te puede manejar Tienes todo para mí, ¿acaso aún así? Tienes todo para mí, ¿qué es lo que hablo de mí? ¿En serio crees que una vez yo jamás Me cruzaré a la noche por un rato de callos? Hoy amarte mal, cuanto más te desprezo Cuanto más te convenes mal Si se cruza adelante, directo amarte mal Y si nunca te ha sido mal Si además te tendencias mal No me importa mi suerte ¿Quién me quiere empezar? ¿Acaso no te arrepientes? Por lo que pueda pasar ¿Esto siempre para ti? ¿Por qué tú quieres vivir? ¿Te importa lo demás? ¿En serio crees que me ofreza? ¿Que me hiciste a empezar? Si no tienes corazón No hay ningún corazón Para verdad, directo amarte mal Cuanto más te desprezo Cuanto más te convenes mal Si se cruza adelante, directo amarte mal Y si nunca te aceptan mal Y si nunca te aceptan mal Y además te sentencias mal No me importa mi suerte Yo he de quererte mal Y si nunca te aceptan mal Y además te condenes mal No me importa mi suerte Yo he de quererte mal Fernando... Cuanto más te desprezo Cuando más te desprezo Cuanto más te contiene Más, si soy cruzante, nena, te siento amarte Más, no sé si nunca te acepto Más, si además te sentencia Más, no me importa mi suerte Yo he de querer quemar Cuanto más te despeje Más, cuanto más te condenes Más, no me importa mi suerte Yo he de querer quemar Más, no me importa mi suerte Aplausos, aplausos, aplausos Más, no me importa mi suerte